¿O cuatro, Doc? Y ahora, si solo debe haber tres grupos, muchachos, no cuatro. Porque son solo doce casos en el semestre y cada grupo tiene que presentar dos casos. Sí, Doc, son tres grupos. Sí, son tres grupos. ¿Pero de cuántos? Uno, es que como una chica se retiró, un grupo es de cuatro y los otros son de cinco, dos de cinco y uno de cuatro. ¿Y ustedes cuántos son? ¿Catorce? Sí, por la que la chica se retiró. Ya, ya, bueno. Adelante, por favor. Adelante. In a box, on a shelf, in the clock. Doc, una cosa, voy a regresarle. Para la del CIE-10, no hay una definición como tal del CIE-10. Por eso cogimos. Tampoco en el CIE-10. No, y lo, o sea, encontramos el código que es el que más se acercaba, que es J18-9, que es neumonía micro, por un microorganismo no especificado. Pero no hay como tal neumonía introspitalaria. No calza, pero ni modo, no hay introspitalaria. Y así es. Ajá. Y ahí abajo, ¿está definido con el DEX? Está bien. Ajá. Adelante. Eso, el diagnóstico es igual que neumonía, que la neumonía comunitaria. No hay mucha diferencia. Ya, listo. Continúo. Ya, Doc. Aquí pusimos la clasificación. O sea, en la rúbrica estábamos revisando y dice que tiene que tener clasificación, pero como no hay la del CIE-10, entonces le pusimos la que encontramos en un artículo. Bien. Ya. Después. Adelante, adelante. Teología. Teología de los microorganismos más prevalentes en Ecuador. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Para problemas respiratorios? No, solo son los microorganismos resistentes. Los más frecuentes microorganismos resistentes a antimicrobianos. Sí, estos son los. Ya, pero pueden poner, por favor, cuáles son los. Ya tienen puestos a nivel internacional. ¿Cuáles son los más frecuentes? Aquí está. Aquí están internaciones. Díganme más. Adelante. Ya. Ahí tenemos la fisiopatología, Doc. Ya. Adelante. Esto es tu pregunta. Adelante. Adelante. Sigo, Doc. Adelante. Adelante. Un ratito. Ya. Adelante. No, no, no vaya muy rápido esta partecita. Me queda un poco. Ya, perdón. Ya regreso. Adelante. 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 ¿A qué objetivo tiene esta? ¿Qué quieren? Pongan una señalcita ahí para decir que ocupa el cuarto lugar. Las neumonías. ¿Qué está faltando, Doc? Ya, bueno. Adelante. No repetirán tantas cosas. No solo lo más importante. No quiero que me lean ni pichincha tiene ni sé cuántos casos, sino lo más importante. ¿Sí? Ya. Pero, si no calculan tasas por provincias, no nos sirve mucho esto, porque lo único que me dice es que la pichincha y guayas tienen más casos porque tienen más población. Pero lo que queremos saber es qué provincias tienen mayor riesgo. Y eso hay que calcular tasas. Si es del año 2020 esto, cojan esos casos y dividan para la proyección de población del 2020 y reconstruyen el cuadrito y sacan las tasas para ver cuáles son las provincias con más altas tasas. Yo acabamos de publicar un estudio sobre neumonía en una revista para justo hablar de predicción del COVID, ¿no? Por lo tanto, eso tengo calculado. Bueno, está bien, pero eso no me dice nada. Obviamente, si ustedes comparan guayas, guayas le lleva de 10.000 a 2.000. No sé, esta información tenga sesgos, ¿no? Pero por eso es mejor calcular tasas. O sea, más de los porcentajes y número de casos, tasas, las tasas, no nos confunde esto. Nos dice, lo único que dice, bueno, es obvio que pichincha tiene mayor riesgo porque la población de pichincha y guayas son similares, ¿no? Adelante. Adelante. Calculen tasas, por favor. Es simple. Este es el sexo. Ya, un femenino. Ya, uno a cuatro años más. Ya está bien. Pero esto ya no presentaron. No, dice la, dice, este es por género. Y entonces dice que en los hombres es la segunda causa, en cambio las mujeres es la segunda causa. Pero ¿dónde dice aquí? ¿Cómo me entero que es por género? Deben en el título poner, si no, no se sabe. Le ponen a un hombre con el ojo abierto y el otro cerrado. Ya le ponen. Le ponen a un título que es en hombres. Pero quiero solo una comparación hombres-mujeres simple. Con el anterior, que tiene hombres-mujeres es suficiente. No pongo tanta información. No es necesario. Solo lo más importante que me permita saber. ¿Cuáles son las personas con mayor riesgo por edad, sexo, etnia, lugar de residencia? Ya, sí, fundamentalmente eso. ¿Cómo se comporta en el tiempo? Está aumentando, está disminuyendo. ¿Qué pasa con las neumonías en el Ecuador? Ya. Y no tanta información. Solo lo que me sirva para la práctica clínica es identificar lugares de mayor riesgo de transmisión, personas de mayor riesgo de muerte, hospitalización y muerte y hospitalización, que es lo más importante. Está mucha información que no me dice nada. Adelante. No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Siempre los hombres enfermos más que las mujeres de neumonía y de todo. Adelante esta. No, no pongan, quiten esto. Solo esta donde tienen edad y sexo. Adelante. Me falta una del comportamiento temporal. Me falta el comportamiento temporal. Ahí les puedo prestar. Entren, busquen a Narváez. Debe estar en Lilacs. Un estudio sobre neumonía. Se pongan Narváez, Piedra y Búsqueda. Está ya publicado en una revista recién publicada. Y está todo sobre la neumonía. Y ahí tienen el comportamiento en el tiempo. Me avisan y les envío una presentación. Donde está todo. Y adelante. Siga, siga. Ok. Ahora está bien. Sí, pero quiero que haga un cuadrito resumen al final de esto. ¿Cuáles son las personas con mayor riesgo de enfermar o enfermar gravemente o morir por neumonía? Esto es para eso. Eso es lo que tiene que tener claro. O sea, al final de esto pone población o personas prioritarias. Personas de tal edad, sexo tal, etnia tal, que viven en estos sitios. Porque en neumonía la actitud incluye un poco en la muerte más que en la transmisión. Hacen un resumen de cuál es la población prioritaria. Porque cuando yo estoy en un servicio y encuentro un paciente que comienza a tener fiebre y es mayor de 60 años. Ya, pues lo primero que se me ocurre es. Ah, estos son un factor de riesgo para infecciones nosocominales. Eso es lo que un médico debe saber. Bien, los factores de riesgo y quiénes son los de mayor riesgo y más afectados. Sí, bueno, voy a hacer una clase de eso porque no les enseñan en epidemiología lo que es importante para el médico y adelante. Pero de todas maneras, haga un cuadrito resumen de cuáles son las personas prioritarias. Son los de mayor riesgo y más vulnerables para morir, enfermar o enfermar gravemente. Sí, por dar un ejemplo nada más. En coronavirus ahora, en el COVID-19, los más afectados son los menores de 50 años. Pero los que más mueren y más se agradan son los mayores de 50 años. Más los hombres que las mujeres. Sí, por dar ese ejemplo, ese resumen es el que quiero de todo esto. Tentan, pero un cuadrito resumen que le quede claro a todos y también que ahí pongan la prevalencia pretez. Si un paciente me llega con tos o hace tos en un servicio, ¿cuál es la probabilidad de que sean los nosocomiales? Son los dos datos que ahora les voy a pedir y por eso voy a poner ya la rúbrica. Eso porque si no me presentan demasiada información epidemiológica y no la que necesitamos para la práctica clínica, en este caso, para sospechar o de la enfermedad. Es lo que interesa. Adelante. Adelante. Aquí tenía una pregunta en la comparación. No sabía qué poner porque. ¿Cuál es el estándar de oro del diagnóstico de? La tomografía. La tomografía. Eso ponga. Esos síntomas respiratorios, pero ¿cuáles? Tiene que poner cuáles. Aquí pongo. Es que ahí puede poner, hacer tres preguntitas. Síntomas respiratorios, laboratorio, imagen. Hasta hace poco la radiografía era el estándar de oro. Ahora es la tomografía. Pero también me gustaría saber qué capacidad de diagnóstico tiene la ecografía de tórax que se hace. Y es una de las más baratas y es mucho más sensible y específica que el ARX. Entonces aquí pondría tres preguntas. La pregunta genérica y esta vez es el espacio. Puede hacer tres preguntitas y con eso buscan los criterios diagnósticos. Adelante. Siempre con el estándar de oro. Eso sirve también para que el médico sepa cuál es la mejor prueba que tengo. Pero como no tengo en los niveles operativos de primer y segundo nivel, aunque sea el estándar de oro, tengo que actuar con las otras. Y me sirve para decir, a esta, en relación al estándar de oro, diagnostica quién es esta capacidad. Ya, adelante. Ya, adelante. Adelante. Esta es la búsqueda genérica. Ahora pongan las sintaxis de búsqueda para las preguntas pico. ¿Por qué en esta genérica buscamos solo guías de práctica clínica y libros electrónicos y nada más? Es la primera fase. Con eso identificamos cuáles son las recomendaciones. En la segunda fase identificamos estudios recientes, es decir, ensayos clínicos o revisiones sistemáticas sobre estudios recientes de los últimos tres años, nada más. O sea, esa es la lógica de la búsqueda en cascada. Primero busco libros, guías electrónicas, ya. Sintaxis, sinopsis. En esa misma diapositiva pongo la otra fórmula. La pregunta, sí. La pregunta pico con la sintaxis. Porque aquí solo va a buscar en, 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 no en tanto, puede buscar. ¿Dónde se encuentra? Guías de práctica clínica, Pisterra. Ahí puede buscar las guías, encuentra en PubMed Medline. Pero hay bases de datos de guías. Por ejemplo, Pisterra es base de datos de guías. Y después, en la segunda, hace la búsqueda específica. Pero aquí presenta las dos cosas. Adelante, entonces haga otra de búsqueda. Esta es búsqueda en cascada, primera fase. Solo guías y libros electrónicos, nada más. Es todo. Y en la segunda, si es una búsqueda más de exhaustiva, ya. Adelante. Adelante. Ya, este es el resumen total de la búsqueda. Pero aquí lo que no han puesto es, de estos, de estas búsquedas, cuáles, cuántos artículos seleccionaron. Cuántos de Cochrane, cuántos de Lilacs. Ahí está el total. Ya, está bien. Pero ahora les falta una columna que diga cuáles seleccionaron. Aquí está. Ya, perfecto, está bien. En otro día. Bien, bien. Listo. Ya. Listo, adelante. Ahora enséñenme en qué seleccionar. Ya. No, no vaya muy rápido. Solo quiero ver, G.C. Pérez, G.C. Bien, adelante. Ya, de los últimos tres años, está bien. Bueno, este es del dieciséis. No está mal, aunque ya es un casado. Es una G.C.P. A veces son buenas. Lo que no, lo que sí quiero que incluyan entre los nueve, es por lo menos un ensayo clínico controlado, porque recuerde que parte de esta, la presentación es presentar el análisis crítico usando caspe de un ECA. Si no le pone aquí, tienen que buscar ECA para hacer la parte de ECA, pero aumente uno un ECA aquí. Todos son relaciones sistemáticas, guías, pero no tienen ni un ECA. Y sí necesito que busquen uno o dos ECA. Resayos clínicos controlados aleatorizados. Eso sí, por favor, aumenten un hito. Aunque de eso no saquen nada. Porque eso vamos a usar en la última parte, que es análisis crítico de ECA. Entonces, ya tenemos que poner en acción lo que han aprendido, que deben presentar. Por eso, en la guía, en la rúbrica, hay el último punto, que es el 30. Dice, análisis crítico y contribuciones de las lecturas obligatorias para el caso. ¿Con qué artículo reemplazar? Pero aquí también tienen que presentar el análisis de un ECA. Después tendrán que presentar, cuando veamos revisiones sistemáticas, el análisis de una revisión sistemática. Efectivamente, que es la parte práctica que ustedes deben cumplir. Yo hago en clases cosas, pero ustedes tienen que contarles. Entonces, por favor, busquen nomás un ECA. Si quieren, le aumentan aquí. Si no, le ponen al final cuando hagamos el análisis crítico de ECA. Ya, adelante. Ya está bien. Listo. Bien, bien. Solo aquí me preocupa esto. Las mejores recomendaciones son las que tienen más de una cita. Y esto no es cita. Aquí están poniendo. Es una cita, pero en APA. Sí, pero no. No tienen que hacer un resumen de los nueve artículos que seleccionaron y poner en cuántos artículos están estas recomendaciones. No se hace así. Además, cada uno debe hacerse cargo de un artículo y no el señor Richard que le saca de tres. Cada uno es responsable de mínimo un artículo, no una persona haciendo todo. O tres, eso quiere decir que los demás estuvieron de vacaciones. Y deben poner las citas, son números nomás. A ver, esta, la primera recomendación es de, es de la cita uno, tres y cinco. La segunda de las dos, dos, cinco y seis, así. Porque sacar de un solo, el objetivo aquí es ver las recomendaciones que más se repiten en varias fuentes. Esas son las de mayor validez científica, las más aceptadas en el mundo de la ciencia. Sí, ese es el objetivo de la cita. No necesitan poner así, pongan solo. Ustedes les pusieron números. Pusieron números a, ya esos números les ponen aquí en la cita. No necesitan repetir nada. De arriba tienen los, los nueve artículos que hicieron. Adelante. Siga, siga. Por favor, corregir esto. No es de solo un artículo. Por eso es que no, ya, ya no necesito que le pongan el tipo de evidencia. Pueden poner RS, más, tal cosa. Lo más importante es recomendación, población y las citas, ¿no? Y el revisor. Lo otro, si van a poner, tienen que poner. Todos son revisiones sistemáticas, los tres citas, ¿sí? Y no pongan nada del NEI y GR, porque todavía no ven nada. No saben cómo hacer. Por lo tanto, dejen vacío eso. Cuando ya sepan, además ahí vamos a usar grade. Más adelante, cuando ya aprendan, van a poner. Adelante. Sí, adelante. Ya, adelante. 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 Fiebre débil, pero parece que no es fuerte. Torácico. Adelante. Repitantes. Dos. ¿De dónde sacaron esto? Muchachos. El cabiza. El cabiza no les da especificidad. Quiere decir que se han inventado. Eso es de otros artículos. O sea, los criterios de débil, fuerte y así, buscamos en el cabiza. Y de ahí los porcentajes. Nosotros encontramos un cuadrito de un artículo. Por favor, ustedes tienen que calcular con los datos de los artículos. ¿Por qué cabices un programa de entrenamiento? Hay muchos de los criterios que no son basados en evidencia. Entonces, desde esto, les dice una calculadora que les voy a hacer ver. Y usted medita. Y usted medita. A ver, veamos. No, no es esto. Si no les puse esto, creo que solo a los de sexto les le puse. No, todavía no me sube. Ya, ya. Este ya les subo, ¿no? Por ejemplo, dítenme la sensibilidad y especificidad de la fiebre. Les comparto mi pantalla para que puedan hacer esto. Y eso es lo que van a poner aquí. Ya, a ver. Entonces, yo les hice ya este y ustedes pueden poner aquí sensibilidad y especificidad. ¿Cuál es la sensibilidad de la fiebre? 70%. 70% es baja, sensibilidad. Y la especificidad. 89, Doc. 89, perfecto. Con estas, la fiebre es, este es el poder de confirmación 686. Es el poder de extensión de los datos que ustedes tienen ahí, no de cabeza. O sea, cabeza es solo cuando no encuentro. Y en logaritmos es esto y en criterio es bueno para confirmar, débil para escribir. ¿Sí ven? Ya. Eso es lo que deben poner. Ya les pongo. Voy a ver dónde diablos está esto. Les he puesto en sexto y tenía que ponerlo en MBE. Ya, ya les mando este calculador para que todos los datos de sensibilidad que me están presentando, les transformen en, en, ¿cómo es? Les transformen en, en, en poderes de confirmación y exclusión usando el calculador. De adelante. Vuelva a presentar. Ya, ¿quién le cambió? En este primer caso nos vamos a demorar tres horas, pero de ahí en adelante máximo dos horas y media. Tenemos que igualarnos. Ya. Está bien, pero recuerden que no pueden hacer en excesibilidad de un dado, especificidad de otro. Pero, ojo, pueden poner aquí entre paréntesis la cita para saber de dónde sacaron este, este y 88. Si no, es un misterio. Ahí pueden poner las citas. ¿Por qué de pronto tuvieron que hacer nuevas búsquedas para esto? Que no son las que hicieron antes los de los 9 a 5. Estuvieron que hacer otras, eso es normal. Pero bueno, está bien. Ya. A ver, la radiografía es muy fuerte. Ya, eso no calza. Porque radiografía muy fuerte para confirmar, bueno, para excluir. Y la tomografía buena. Revisen de nuevo. Bueno, porque la tomografía tiene mayor sensibilidad y especificidad. Voy a hacer la simulación y hoy les digo cuál es el poder de confirmación y extinción con 92.90. Y ya les aviso. Entonces, está mal. Porque están, cogen un dato de un lado y otro de otro. Entonces, no calza. Ya. En realidad, este es bueno para, la tomografía es bueno para confirmar, bueno para excluir. Y el otro criterio que no sé cuál es, a ver cuál es el otro, solo para calcular. Y la radiografía es 80-70. Es que cabiza es solo para entrenarse, para entender los conceptos. En cambio, la radiografía es débil para confirmar, débil para excluir. Por lo tanto, están, no hicieron eso adecuadamente. Pero ya, para eso es de esta, para eso es de esto, para corregir. Entonces, calculan todo de nuevo y ahí le vuelven a poner. Está bien con los colores que han puesto. Perfecto. Adelante. Adelante, señoritas. Ya. Ya, pero en el primer círculo debe estar la neumonía nosocomial y la neumonía trídea en la comunidad. Son las dos primeras con las que tengo que hacer diagnóstico diferencial. Está bien los demás. El POG y tuberculosis les pondrían en el segundo círculo. Y con estos síntomas, porque el POG y tuberculosis son crónicas. Entonces, no entrarían en un diagnóstico de agudas. Las otras dos, sí. Sí, síndrome, pero también pongan ahí neumonía nosocomial y NAJ, neumonía trídea en la comunidad. Con eso hay que hacer diagnóstico diferencial. Primerito con NAJ. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciéndoles que vean esto. Porque es aprender a tratar infecciones multiresistentes, que son las nosocomiales. Ese es el objetivo. Nada más que sepan cómo seleccionar medicamentos para infecciones multiresistentes. Ese es el objetivo. Por lo tanto, por favor. En los panoramas siempre debe estar la enfermedad. Estoy estudiando, en este caso, la neumonía trídea en la comunidad, en el hospital, en la NAJ y la NAJ. Porque con la NAJ es lo primero que voy a hacer. Y COVID, desde luego. Ahora con muchas razones. Esto está bien. Por lo tanto, por favor, aumenten la NAJ y la NAJ. Adelante. Y las demás. Sí, también. Adelante. Ya, listo. Neumonía, COVID, ya te ve. Pero, ¿cuál neumonía? ¿Cómo diagnostica neumonía nosocomial de neumonía hospitalaria? Eso debe estar claro. Pongan dos. Neumonía nosocomial, neumonía hospitalaria. ¿Cuál es la diferencia? En fiebre, entonces, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo aparece? Y ese criterio tiene que estar ahí. Como criterio diferencial. Y eso le va a servir también para. Aunque pueda haber COVID intra hospitalario. Para los otros. Entonces, le falta un criterio que es el tiempo. Tantas horas desde el ingreso. ¿Sí? Porque la NAJ no tiene ese criterio. Entonces, ojo, pongan la NAJ. Esa es la NAJ y todas estas y completan esto. Pero les falta un criterio. Estos son los clínicos que entre NAJ y NAJ son iguales. La única diferencia es que las, es más frecuente en las adquiridas en la, en el hospital. Están las cavitaciones y las, y las lesiones de ápice. Es decir, de la parte superior del pulmón. Tienen esas características específicas que no son de gran sensibilidad y especificidad. Pero ayudan al diagnóstico diferencial. Entre neumonía, nosotomial y NAJ. Les falta eso, muchachos. Adelante. ¿Dónde entonces tiene como tuberculosis y EPOC? Sí, póngale nomás. No hay problema. Es que las dos son crónicas. Desde el tiempo de aparición. De la fiebre, la tos. Pero está bien. Si quieren. EPOC pueden quitarle. Porque esa, más bien es, es crónica. My favorite room is the kitchen. A menos que hagan una persona con EPOC haga neumonía. Es diferente. O quítale en EPOC y aumente neumonía comunitaria. Adelante. Continúe. Ok. No, la anterior, la anterior. Ya. Esa que estaban los umbrales. Esa le dejan, yo explico. Es que es, ese me pasó. Es diagnóstico diferencial. Luego viene el flujo grama. Y de ahí vienen los umbrales. Ok. Perfecto. Ya. Bueno. Tarará, tarará. Bien. Ya. Adelante. My family. Ya. Bueno. Ah, ustedes cogieron 75. La prevalencia pretés de 15. Explica solo de dónde sacaron esto. Ya. Entonces, ¿quién está la radiología? Recuerden que la radiología no es muy fuerte. Sí. Pero eso es lo que es más accesible. Y por eso me interesaría que también pongan ecografía, que ahora es más sensible, más específico que el RX. Pero no está siendo muy usada todavía. Todo médico debería aprender a usar ecógrafo. Debería ser parte. Les enseñan radiología, pero no les enseñan a hacer ecografía. Ahora hay unos ecógrafos que cuestan 1,500 dólares portátiles de una cajita ahí de dos libras de peso. Y usted puede hacer ecografías. Todas las que les dé la gana. Venden los chinos y les vienen a dejar a través de ese sistema igual al Amazon. Y les recomiendo que si tienen plata y quieren hacerse ricos, compren un ecógrafo portátil. Porque la ecografía ahí está reconocida como uno de los procedimientos diagnósticos privilegiados. Sobre todo para confirmar. Entonces, no se olvidan de poner aquí también. Pero bueno, aquí está bien. Adelante. Pero verdad que ponen todas las flechas del mismo tamaño. Si dice muy fuerte, es dos puntos. Si dice bueno, es menos uno. Si una persona tiene condensaciones, aunque no es verdad, dos. Las crepitantes, uno cinco, tres cinco. No tiene dolor torácico, no es cero aquí. Ah, es inútil, si está bien. No tienes, ah, tiene, no tienes calofríos. Entonces, baja un punto. Pues ya tenía yo tres cinco, baja dos cinco. Esa es la lógica del diagnóstico. Ah, pero sí tiene dos. Entonces, ya sube a dos cinco, a dos, a tres. Y tiene fiebre, sube a tres cinco. Esa es la lógica, ¿no? Sumar los poderes de confirmación y restar los poderes de confirmación. Pero me gusta esto. Solo quiten estas flechas. No sé qué. Yo hago la demutación. Ustedes no por ahora. Sí, ya. Adelante. Solo explican de dónde sacaron la prevalencia pretesa y de dónde el umbral. Nada más. El resto yo hago. Y corrigen ese cuadrito. Que me gusta, está bien, pero la radiología no tiene ese poder de confirmación. Adelante. Listo. Ya, adelante. Si diagnóstico es más difícil que tratamiento. Adelante. Pero, espera, espera. Sintomático de qué síntomas son los que va a aliviar. ¿Cuál es el más molestoso? Fiebre y tos. Ponga entre paréntesis. Alivio sintomático. Fiebre, tos, tomar. Y dolor. Y el dolor pulmonar que también son los tres que tengo que resolver. Y hay que reducir el riesgo de muerte. Está bien. Pero ahí, en proporcionar alivio sintomático. ¿De qué? ¿De qué síntomas son los que usted va a aliviar? ¿Por qué se implica? ¿Qué medicamentos le doy? Porque para eliminar el agente etiológico, antibióticos. Pero para esto, ¿qué le doy? Aines, opioides, ¿qué le doy? Sí, para reducir el riesgo de muerte. Tratar bien. Sí, igual para prevenir complica. Ya, bueno. Adelante. I spend a lot of time in the bathroom. ¿Cuál es el estándar de referencia? Primero pongan la pregunta genérica. ¿Cuáles son los antibióticos de uso en neumonía nosocomial? Esa es la pregunta genérica. Después hacen las preguntas pico. ¿Cuál es el estándar de referencia en el Ecuador? Eso pueden preguntarle a sus profesores de clínica. ¿Cuál es el medicamento que usan para neumonía nosocomial? Y ahí, los medicamentos que van a investigar, les ponen a quima. Por eso es que la pregunta pico se hace después de la primera fase. En la primera fase averigo qué tratamientos hay. Y defino cuál es el estándar de oro y hago las preguntas pico. Una o varias. Sí, pueden hacer un cuadrito de varias preguntas. Para no presentar tantas diapositivas. Adelante. 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 Ya. Igual que antes. Primera fase, guías y libros. Segunda, artículos originales, ECAs y revisiones sistemáticas. De los últimos tres años. Entonces, esta sintaxis de búsqueda es para la pregunta genérica. Sí. Pero para las preguntas específicas pico, tienen que hacer también sintaxis. Esa es parte del ejercicio. Aunque se inventen y no hagan la búsqueda, tienen que aprender a hacer sintaxis. Con corchetitos o con paréntesis. Adelante. Siga. Continúe, por favor. Ya, vamos bien. No está mal. Ya, ojo. Bien. Adelante. 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 Ya. Ya. Adelante. Ya, un ECA. Bueno, qué bien. Ah, en diagnóstico no hay ECAs. Lo que hay es cohortes, casos, controles. Me equivoqué. Aquí sí hay que coger un ECA, ¿no? Y adelante. Ya está bien ese ECA. Le vamos a analizar. Ya. Ya. Bien. No pongan nada de N, E, I, G, R todavía. Todavía no saben. Nuevo. Bueno, una recomendación que tiene más de una cita es más valiosa que una con una sola cita. El mismo error. Esta, esta recomendación se repite. Si tienen nueve de literatura, debe repetirse. Entonces, creo que no se, entonces no está bien. Corregirán esto igual que a mí. Adelante, adelante. Sí. Sigan, sigan. Está bien. Vamos. Ya. A ver qué más. Siga. Falta una de terapia no farmacológica. Y genoterapia. Por lo menos un 20 por ciento va a necesitar. Por lo tanto, por favor, pongan en qué casos y cuándo se recomienda la oxígeno. Un médico debe manejar. Muy bien es. Sí. Hay una cosa que no veo. Que no está. Que es la saturación de oxígeno con un signo de neumonía. Eso no han puesto tampoco. Y en COVID, por lo menos, es esencial. Bien. Adelante. No se olviden de incluir lo de la saturación de oxígeno. Está bien los perfiles de resistencia. Si hay un medicamento con un perfil de resistencia muy alta, ya no vale la pena incluirle en mi arsenal terapéutico. Es decir, como parte de medicamentos P les excluyó. Ni siquiera les analiza. Por eso es esto. Si hay alta resistencia, out. Out de la selección. O le pueden poner y el rato que evalúan eficacia. Dicen este presente en el Ecuador, alta resistencia. Lo que aquí no sé es de dónde sacaron estos datos. De dónde, de qué año. No digo que está mal, solo de dónde, de qué año. Porque si es de otro país y es vieja esta información de hace 6, 7 años, no me va a ser útil para hacer una buena terapeuta. Adelante. Bueno, adelante. Adelante. Continúo. Adelante. Hay una cosa que, a ver, después de esto es. Ya sé los instrumentos. Bueno, adelante. Ya solo me interesa, me falta una. Una. O inestabilidad. La fisiopatología y los lugares de acción de los grupos farmacológicos. Les falta antes de esto. Una vez que hace el arsenal terapéutico y tiene los grupos. Por favor, la fisiopatología y lugar de acción de los medicamentos. Esto ya es algo más específico. Y la fisiopatología. Las infecciones bacterianas. Adelante. Adelante. Ya. Bueno. ¿Qué es AS? ¿Qué es de C y qué es de M? no se olvidarán de que es AS ustedes pusieron objetivos terapéuticos esos son los que van a evaluar que son eliminar el agente causal, aliviar los síntomas y evitar complicaciones y muertes que es uno solo ¿qué significa AS? ¿qué significa C? ¿qué significa EM? Ya doc, le ponemos aquí abajo que AS es aliviar síntomas es evitar complicaciones y EM, evitar la muerte le ponemos aquí abajo está bien bueno, ahí van a explicar por qué evaluaron cuatro cruces la crucesinética y todo está bien este es, ojo el costo de tratamiento como es una infección aguda el tratamiento completo no de la caja ¿me entienden? dice la caja cuesta 7.45 pero el tratamiento completo es 74 porque son 10 cajas bueno, solo estoy diciendo por favor aquí ponemos en agudas el tratamiento completo y en crónicas el costo diario o el costo mensual lo tienen que poner ahí ¿qué es esto? costo de tratamiento completo ¿cuál es? porque si no, no podemos comparar ¿sí? el 74 versus 7 sí, está bien y a 7 dólares es 3 a 4 pero ojo definan bien qué es ahí costo entre paréntesis pongan tratamiento completo ¿por cuántos días? 10 días 14 días ¿sí? para poder tener claro eso si no, no sabemos qué es no es el precio de las cajas es el precio del tratamiento completo si doy por 14 días y son 3 cajas tengo que poner esos valores y ahí sí puedo priorizar adelante adelante pero han hecho bien o les han copiado bien a los del semestre pasado ¿quién está ahí? la penicilina sí, sí por eso le dijimos que no teníamos desde ayer hecho primera parte y a vancomicina ya pero hay unas clasificaciones en la que diferencia ¿cuándo dar vancomicina? ¿cuándo dar los otros? bueno, ustedes en la recomendación estaba ahí y decía que la vancomicina es para los cuando se identifica que son estafilococo audio metilores resistentes ahí verá lo que no veo es un criterio que son factores de riesgo para definir el uso de antibióticos investiguen eso por favor eso es importante hay unos factores que influyen en la eficacia ¿no? lo que decía por ejemplo que si estuvo hospitalizado previamente eso eso mismo ya eso entonces ahí puede hacer dos cuadritos selección de P para pacientes que estuvieron previamente hospitalizados y estos otros para los otros ahí pone una nota o un asterístolo está bien está bien perfecto ya no se olvide costo tratamiento completo adelante adelante muy bien siga señorita listo ya esto pase 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 cuando presenten solo quiero que hablen aquí de la vía de administración y los contraindicaciones e interacciones nada más adelante no presentan todo esto es para mandarles a sus compañeros la presentación a que estudien ya y adelante es más rápido estudiar de diapositivas ya leyeron gisterra ya adelante siga siga esto no a ver para qué medicamentos va a pedir consentimiento informado y por qué no es para todos dice consentimiento informado para la prescripción de ancomicina o para penicilina mastazobactam porque no en todo se necesita consentimiento informado escrito y este es escrito ya pero aquí ustedes no me van a poner esto tienen que poner lo específico de la neumonía los posibles riesgos y efectos secundarios cuáles son los posibles riesgos y efectos secundarios tienen que escribir si necesita consentimiento informado si no necesita entonces es verbal pero igual tiene que aquí no no ponerme qué debe decir el consentimiento sino para este medicamento que necesita consentimiento informado todo esto cuáles son los beneficios y resultados cuáles son las consecuencias tienen que poner en el texto del consentimiento específico a pesar de la formulación de las de lo que debe llenar a recomendaciones o a advertencias específicas y aquí los posibles riesgos y efectos secundarios es importante que se hagan un consentimiento informado ad hoc se llama para qué medicamento por qué hacen consentimiento informado escrito si es verbal verbal y no me necesito que pongan esto sino que pongan cómo harían ustedes el consentimiento informado verbal qué le dirían a un paciente y para qué medicamento es verbal si es escrito tienen que poner el escrito pero específico no así tan genérico esto no sirve de nada solo para saber qué se debe hablar en el consentimiento pero quiero que aunque hagan tres diapositivas ponen que no se sea objetivo del medicamento dos puntos este medicamento es para esto cuáles son los beneficios y los resultados la probabilidad de curarse es de 60% cuáles son las consecuencias de no tomar el medicamento la muerte y con tal probabilidad de morir cuál es si puedo ser ajustado bueno esto no importa y esta de posibles riesgos y efectos secundarios cuáles son los posibles riesgos especifique y pongan consentimiento informado verbal para estos medicamentos escrito para este otro si es que necesita los medicamentos que no ponen en riesgo de muerte o discapacidad no necesita consentimiento informado sino solo verbal pero me interesa que pongan qué le dirían a un paciente a cualquier paciente si le da penicilina no es genérico esto ya es específico este texto es solo guía ponga desarrolle las recomendaciones aunque se haga dos diapositivas y pone el resumen qué le diría al paciente para qué medicamentos esto es para uso de medicamentos aquí hemos ya seleccionado tres medicamentos necesitan los tres consentimientos pero no solo la vancomicina por ejemplo entonces en consentimiento verbal voy a decir tal cosa y en escrito tal esto les puede salvar de ir a la cárcel aunque no cometan una falta una mala práctica el no dar consentimiento informado adecuado hace que los pacientes le sigan a los médicos y a veces ganen adelante que ya nos queda poquito tiempo vamos vamos ya pero para qué medicamentos de los tres cuál necesita verbal cuál es ¿qué le diría? pongan ¿qué le diría? ¿eh? a ver sigan pero ya ya aclaré ya bien bien perfecto bien ya no se olviden de usar la nomenclatura que está en el Instituto de Preparación de Flujograma de Tratamiento no no están no están usando esa ese tipo de 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 clatura por favor revisen no está mal pero revisen porque los programas de tratamiento que quiero incluyen también yo le voy a dar por ejemplo a mi casina a quienes no les puedo dar es decir contraindicaciones que son criterios de exclusión y a quienes sí les puedo dar segundo se incluye también aquí cómo voy a hacer el seguimiento por lo tanto aquí tienen que poner cuadritos tienen que dividirlo en dos sí le dividen y hacen esto tienen que poner cuadritos de criterios de inclusión y exclusión a quienes dar a quienes no dar le inesolir se traiciona y a mi casina sí ya eso es importante segundo cómo aquí está si no responde qué si no responde ponga qué signos y síntomas va a usar para decidir si no responde qué si no responde no es nada ponen un cuadrito al lado de ampliación entonces puede presente este general y después divide en dos a que pueda tener espacio y explicar esto ya entonces revisen por favor ese esquema ya hasta ahí llegamos presenten esto primero y después ya presentan el caso por favor busquen un caso no complicado no de un paciente con diabetes hipertensión VIH SIDA o un un viejito con nosocomial que entró porque le iban a tratar le iban a operar una colesistitis terminó con neumonía no pacientes muy complicados los que ustedes puedan tratar para centrarnos en el objetivo del tratamiento antibiótico para casos con multiresistencia son los casos de nosocomiales si ese es de lo ya hasta ahí llegamos muchachos bien han hecho buen trabajo nuestro caso si encontramos una paciente de 65 años que se cayó o se entró por otra cosa porque buscamos como usted nos dijo algo que no tenga mayor complicación mostramos rapidito eso ah no no primero presenten y después revisamos en este se nos va a ir dos horas en primer caso nos vamos a demorar tres horas para ir comentando hablando indicándoles a sus compañeros a ya no no tener que volver a explicar esto si ya ese es el objetivo ustedes son los primeros por lo tanto uso para explicar otras cosas y nos demoramos más tiempo es que mañana a la tarde a la hora que quieran o a la mañana les reviso el caso pero ahorita ya hagan las correcciones de esto primero está bastante bien mejor en el fujograma usando el esquema del fujograma de protocolos terapéuticos y ya eso es también señoritas dicen ya doc muchas gracias está muy bien han hecho un buen copy paste de los casos de semestre pasado nosotros hicimos no copiamos doc sí veo que hicieron ustedes o sea no es que yo de memoria me sé los casos de que hicieron que no ya bueno chao muchachos pero felicitaciones han hecho un muy buen trabajo gracias la respuesta la respuesta tienen un punto en revisión de 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 caso porque esto también tiene calificación muchachos no crean que no tiene calificación calificación preparación de caso es un punto veamos el resto esos errores que tienen es que todavía no hemos visto la materia bueno si yo nos vemos más tarde gracias cuando ustedes quieran ya pero primero corrijan corrijan todo después ya entramos al caso no quiero que haya errores quede claro porque el caso ya es solo aplicar los conocimientos que ya adquirieron ya bueno chao muchachos pasen bien Gracias.